Ahora está negro. ¿Ahora está grabando? ¿Sí se ve? Sí. Sí, y el botón rojo está a la derecha y hace ping-ping. ¿Y el tiempo pasa? Ah, no lo veo. Sí. Pero ponte en un sitio que haya más luz. No tiene flash. Aquí sí, no. ¡Ja, ja, ja! Pero a ver... Vale, aprieta otra vez y pon pausa. Yo solo sé. Rojo otra vez.